¡Hola! Bienvenidos a su canal El Mundo de Té, les habla su amiga Janet Jiménez y les traigo este pequeño videíto muy rápido que después de esto comenzamos. Hola chicas, pues como vieron en el título de este vídeo, es acerca de mis primeras compras de 2022 que ya la verdad tengo bastante tiempo y no los he usado porque no he hecho el vídeo y luego digo mañana, luego otro día y así voy y pues quería mostrarles, este vídeo no es por presumir, no es por enseñarles de manera de que yo me sienta más o algo así simplemente por si a ustedes les interesa alguno de estos productos, si ustedes los quieren o están así como que los compraré, no los compraré y se animen, pues lo hagan. Uno de los productos ya los vieron en el canal, hice las reseñas, ya saben de los correctores de Bisú que fueron los primeros, que la verdad sí prometen bastante, como les digo, si los mantienen en un lugar más fresco les va a ayudar más a dar cobertura, la verdad se los recomiendo. En una parte estuvieron en 50 y en otro en 56 pesos. Una de las paletitas que yo ya tengo bastante tiempo es esta de Anastasia, esta la compré pues entrando enero y este estaba en especial y fue que yo la agarré, aunque fui a la tienda física en Sephora y no me salió tan barata como se miraba en lo que era su tienda de Anastasia, pero preferí comprarla así y vean es esta hermosa pared, ya se me iba a caer, no sé si alguna de ustedes la tenga ya, a mí me encantó bastante trae estos Grapefruit y Saddle no se pronuncia así, estoy segura que no, ya saben mi pronunciación y pues la vamos a traer por aquí por nuestra casita prontamente haciendo los swatches, viendo qué calidad tiene porque Anastasia pues es una de las calidades de las paletas o así con muy buena calidad, la verdad siento que si tienen caída pero tienen pigmentación muy muy buena. Otra de las cosas que yo estuve encargando me vino así y es de Morphe, ya saben que sacó una colección de Mickey, Morphe, Mickey and Friends, Truby, Paul y yo solo estuve agarrando su espejo porque me, no sé, lo vi en un canal y se me hizo una monada de espejo por eso lo agarré, dice que es totalmente irresistible, me encantó y pues aquí tiene como la foto de, pero es de su mismo espejo me parece viene esta parte así y vean, está, está hermoso, está hermoso si se siente de menor calidad de los de Jeffrey pero está muy padre vean, está bellísimo y mi amiga Carola Encardoza por aquí les va a aparecer su canal tiene el review de esta palette que viene con que viene de la colección de Mickey yo nada más estuve agarrando el espejo y me encantó chicas me fascinó me andan estorbando estas pestañas como no tienen una idea son de Anna Hurtick se las recomiendo son las D.Va vienen así y también estuve agarrando estos glitters el número 2 de este Beauty Creation chicas está muy padre se me cayeron por aquí les va a aparecer la página es de mi amiga Jessica Nose by Jay tiene su Instagram también les va a aparecer por un lado les va a aparecer Facebook y por otro Instagram para que si ustedes viven alrededor de aquí de Fairfield, California y quieren comprar ella está tenía su tienda de cosméticos pero ahorita ya está vendiendo todo y la verdad tiene buenos precios tiene esto no recuerdo cuánto me salió pero me lo vendió baratísimo chicas entonces todo lo está vendiendo en descuento y pues por si ustedes viven por aquí por alrededor y gustan ver aparte de que también venden muchas cosas para las uñas ya saben que estoy en este de estar con las uñas postizas haciendo estoy entrenando bastante quiero aprender todavía no me quedan muy bien pero esperemos esperemos lograrlo y bueno pues allá estuve comprando y de Beauty Creation estuve ordenando la paletita de Tiana ya sé ya sé que tiene bastante que salió y pues bueno no le he hecho su review estuve agarrando la caja PR que viene así vean que chulada dice Buenas cosas vendrán a tu camino con trabajo duro y dedicación que me encantó me encanta cuando tienen así como notas inspiracionales dice lo mismo aquí en esta partecita es la mismo lo mismo lo que dice y pues de este lado nomás tenemos que dice Tiana así está y yo esta no estaba tan segura de agarrarla pero a mí me gustó mucho maquillaje que hizo mi amiga Caroline y que lo voy a estar recreando muy próximamente cuando haga la reseña de este voy a agarrar ese maquillaje de su canal para traérselos y pues así la estrenamos vean que se me hace muy parecida como la de Jasmine como esas paletitas se me hace muy muy parecida a la última también que sacó entonces así como que no estaba muy convencida pero pues por fin la agarré y igualmente esta la estuve agarrando en la tiendita de Linda ya saben si viven en el área de Bacavio Dixon Vallejo pues que anden por acá viendo las outlets en Bacavio y quieran pasar este por aquí les voy a dejar su Instagram y pues este ella tiene su tiendita y vende bastantes cosas bastantes tiene gran variedad y pues si no tiene algo ella se los puede encargar y a ella misma yo le estuve también adquiriendo las esponjitas de Bibela ya saben la Oloa un make up la recomienda bastante y hasta ahorita pues no me ha como no es por venderle a la marca o promocionar la marca la verdad que todo lo que ha dicho todo me ha salido muy muy verdad si sirven si si entonces yo por eso me arriesgué a encargarlas estas tienen el valor de 9.50 y pues son 4 vean como se abre aquí y son diferentes shades así es este esta va así como la la que conocemos la normal vean esta es diferente así y estas dos también vean está muy como para el polvo aquí y vean esta esta la recomienda muchísimo para difuminar la base y pues ya vean para el corrector pues este también para limpiar aquí vean su figurita y pues el polvo me encantó se sienten muy suavecitas pero vean bueno ambas tienen diferente como esta es más porosita esta es un poquito más lisa un poco pero esta si es bien lisita y esta también es un poquito porosita pero es más porosita esta entonces estuve también adquiriendo esto para pues nuestras y también estuve adquiriendo de pi luis esta me gusta bastante vean como la contraste con el rosa lo blanco con lo dorado me encanta eso dice que yo tengo un great taste dice que le diga hola a mi nueva favorita brand tu compra me trae en mis sueños ahora deja que mis productos hagan tu look soñador y pues viene muy protegida la verdad que las mandan muy protegidas luce así y está de esta manera vean esta esta palette está bellísima o sea plateado color negro o sea es una combinación muy buena dice the watch the queen conquer esa es la mirando la reina concretar play the game but never let the game play you play the game play the game but never let the game play you dice make your move in silence and only speak when it's time to say chick mate oh está bonita me gusta vean lo mismo dice aquí las mismas palabras la caja está bella con corazoncitos o sea está hermosa vean esta la acaban de sacar me parece como estaba en especial yo dije no puedo perderme la oportunidad de tenerla vean es lo mismo que dice la caja lo que van a encontrar aquí lo que diferencia es que son dos paletitas en uno entonces parece un libro aquí cuando vamos a destapar esta vean trae su espejo muy bello y las sombras como las rositas aranjaditas muy muy bella que se le mira un poquito el reflejo de la luz pero vean esta es la la que trae de un lado luego la cierran y abren vean como un fuego de ajedrez luego aquí el espejito y taran vean que hermosa de verdad que vale la pena esta paletita yo desde que la vi yo no sabía que la tenía ni cuando la vi de repente dije que todas las sombras tienen una figura todas no sé si se alcance a distinguir pero todas las sombras traen una figura y en estas también todas vean todas ahí espero se pueda ver pero pues si no cuando haga ya la reseña y les haga los swatches pues la van a estar viendo más de cerca y este yo tengo la otra una que es como en tonos rojos que la verdad yo me moría por tener esa paletita pero yo cuando la compré nunca me di cuenta que venía era como una forma de grabadora y tenía los lados las bocinitas eran dos iluminadores también la agarré en especial y yo dije oh si está bien perfecto yo no sé qué pasó porque la encargué así o realmente me di cuenta y dije oh vale la pena pero es que me sale así grandota está súper estorbosa y yo la quería la o sea la pura paletita entonces perdí y no perdí y no porque bueno la paleta tiene dos iluminadores que si los compras individual pues sale más caro y y no perdí por eso por el precio que me salió pero si perdí porque casi no la uso nada más el día creo que la hice la reseña y un maquillaje más y ya porque está demasiado largota entonces aquí no o sea me estresa eso y por eso pero está muy bella los tonos y me encanta su pigmentación así que ahora quise completarla con esta nueva así que vamos a regresarla para cuando les haga ya la reseña pues ya y pues estuve también agarrando mi case para la GoPro que la verdad me encantó me gusta bastante se me hizo muy práctico muy fácil de usar y sobre todo que si te protege tu cámara entonces ese también lo estuve agarrando que no es como de maquillaje pero pues es una compra pero lo que si es de maquillaje es este libro que yo estuve comprando para como hacer looks a plasmarlos aquí luego ya a plasmarlos en mi para ver como como tenía muchas ganas de uno de estos o sea así para no sé siento como para tener una idea o no sé y pues estuve agarrando también este por ame agarrando esta paletita de bonita cosmetics ustedes saben que tienen la romantic bond y esta se llama glamour bond y la verdad me encanta eh me vino un poco maltratada por los de paquetería pero me contacté con ella y me va a mandar este escogí otras dos chiquitas porque pues esta la voy a arreglar la sombra que viene dos sombras vienen medias frágiles una si viene rota pero ella me dijo no o sea no la regreses tú puedes quedártela y usarla y ya yo te mando si quieres la otra otra igual o te mando las dos chiquitas que están en la colección que traen esas dos sombras y yo le dije pues mándame las dos chiquitas pues igual la voy a estar usando verdad como les digo viene así y viene la sombra que está maltratada que es esta y y esta que se quiere salir esta pero vean que bonitos colores o sea colores ya de esta temporada que me encanta yo les aseguro que esta paletita tiene una pigmentación bárbara porque yo ya tengo la otra y la otra tiene está súper súper pigmentadísima entonces chicas si ustedes quieren una de estas palets un algo de limpieza algo de skin care solo pídanme el catálogo online y yo se los hago llegar lo pueden encargar conmigo son productos de verdad que valen la pena y que ustedes deberían de tener así que bueno también estuve comprando mi vaso ustedes saben soy adicta a estos vasos y así tomo según yo más agua estuve también agarrando otro pero hasta ya entonces nada más les voy a mostrar este así que saben mi debilidad y díganme ustedes en la cajita de comentarios déjenme un mensaje quieren que les haga otro video con todo lo que he comprado para mis uñas para hacer las uñas para prepararme y emprender este nuevo negocio de poner uñas postizas así que háganmelo saber en la cajita de comentarios si están interesadas en ver todo lo que yo tengo este yo se los puedo compartir con mucho 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 gusto este video lo quise hacer casi más de maquillaje y si si ustedes gustan solo si ustedes gustan les voy a compartir las cosas que tengo para mis uñitas que próximamente profesionalmente estaré poniendo así que chicos pues si llegaste hasta aquí te invito a que te quedes te suscribas me regales ese like que a creadores de contenido así como yo así de pequeñitos nos ayuda muchísimo y lo que es mi background que también fue una de las compras que hice para el canal ahí les expliqué más así que si no lo has visto te invito a que vayas y lo veas porque para estas alturas ese video ya está y bueno ahora si pues no me queda más más que decirles que se despide su amiga Janet Jiménez y nos vemos para la otra recuerda es gratis suscríbete adiós chau